Hola amigos, soy el espectáculo de una nueva parte del año Biblis Ahora vamos a ir por el nivel 3 de Killerman No, Killerman no es el 5 Ahora vamos a ir por el de... Creo que era boot up o algo que se llamaba La fase esa Hay problemas con el audio Vamos a ver, vamos a poner un poquito de item Aquí es muy importante que tengan muchísimos item de salud Porque... Este univaco va mucho al desgaste Y... Esa es muy importante Así que vamos a comprar 3 de cada uno Y de este 4 porque vamos a... Y este también 4 También mucho punto porque lo encontronazos van a hacer bastante Y... Un poquito de medio Y el de este no... Lo voy a hacer porque no recupero una mierda Así que no me voy a parar con el sistema 600 Lo voy a hacer porque no lo estarán viendo por supuesto pero... No lo estarán viendo por supuesto pero... Hace poco que me compré mi regalo de regreso como un gamepad... No me mando de estos para jajonar nada Así que... Voy a jugar mucho más como todo Así que bueno... Vamos a ello... Hace mucho que no puedo así que no me acuerdo de nada de los controles... A ver que encuadra el control... Encuadra o eso... A ver... Este ya lo hemos hecho... Y era... La siguiente zona... Este es... A ver... El cortado en trocitos... Y todavía siguen respirando... O todavía siguen caliente o así... O todavía siguen caliente o así... Y le hizo el enemigo de ninguno en el comercio... El comercio... Encuadra lo que se llevó justo el árbol... Codía el árbol... Para proveer el merito de su producto... Lo que era 800 años... Hábleo, híbleo, híbleo y tupendo... Híbleo... 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 No se preocupó... Híbleo... No se preocupó... Híbleo... New workers took over the mille... And everything went smoothly... Until seven years later... When a hundred workers mysteriously disappeared... The relatives of the missing workers... Soon began receiving wooden boxes... The moment they opened them... A maniacal wooden doll... Jumped out and chased the terrified families... They used pans, sticks or hammers... To smash the dolls as best they could... Ironically those wooden dolls spewed blood and this freaked the people out even more. They called them wood puppets and hoped they had seen the last of them. Let's look at those who are challenging them. Go to McLallan and solve the enigma of the wood puppets. Also, try what happened in McLallan's disappearance. We have seen that 120.000 is a lot of money. So, we have to have it at the end. So, take the Ironically that is the most balanced of all. You can see that the person is in the back. If I don't remember correctly, the horror monitor was over here. I'm not sure already. Oh, over here, yes. Let's see. That truck was a trap. I'm sure. Oh, that's it. That was a trap for truck. Let's see. If I don't remember correctly. From here, there was a gun. If I don't remember correctly. Let's go ahead. Let's go ahead. Oh, no. That's the gun. Oh, no. I can't believe it. Oh, no. Oh. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Sí, que bueno, nunca habrá que alejarse de la avenida En ese sentido Uff, estoy golpeando Coño Coño Me escapo de aquí Coño Coño Me enazo a esto por aquí Esto es raro Joder, que coño Pero, atención No me acuerdo que salió un tornadillo de la nada, pero no me acuerdo ya de donde iba a salir Así que bueno, aunque a lo mejor quedamos a ese cartel de ahí Va a estar a lo que sea Dios, no sé ya que coño hacen igual, por encima De frente a peligro ya Bueno Oh, esta parte era muy puñetera, había un montón de trampa No recuerdo, había una ahí Ahí Si te prefiero Era ahí Y otra ahí Sigo vivo, es lo más normal del mundo Un cuarto Lo que es Un cuarto Y otra vez Eso es No, no No, no No, no No, la, la imagen Ya no sabes que coño te va a atacar en tu grupo, tío, eso es lo malo Era el cuadro, y estos hijos de puta que son No me voy a pensar yo, un maldito cuadro de los cojones iba a atacar Hijos de puta, ahí está un flamartificado, eso puede salvar con la de nosotros Eso es realmente todo lo que sabía hacer Hostia tío, pero si era un maniquín, como ha podido sangrar Bueno Eso tendría que eliminarlo a la vez Y parece que al árbol no le gustan los maniquíes Y parece que al árbol no le gustan los maniquíes Así que, vamos a coger el hacha Por lo que iba a poner aquí, por lo que vamos a hacer combatir mucho 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 Hostia puta, es que este nivel está lleno, está la puta Hostia, es una calculadora Hostia, es una calculadora Hostia, no sirve de nada Hostia, pero, va bien Hostia, es Hostia, una arma para esta, saca cierre Hostia, es que, la veo venir Hostia, es que Hostia, y esa ventana Hostia, y esa Tiene que ser Tengo bastante Hostia, ahi hay algo No Hostia, va al beber y hay que curar Hostia, nos dicha alfa Estos trampas en la misma ventana Increíble, chaval, vamos En la pared, tú En esa pared Ahí también, por si acaso Bien Bien, la venga No, no, no Si dice oído Es que no me va a pegar con susto o algo ¿Ves? Ay, Dios mío, Dios de puta Este juego, mira Los sustos no son muy grandes, pero Como te pueden matar de dos golpes Que putos sustos, chaval El maldito efecto ese que suena cada vez que te va a salir algo Dios, es que no ayuda mucho Es que venga, no va a marcar con una caja, no va a dar a ver Hijos de puta No me jodas Tío Un ticket de descuento, todavía no viene No, 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 es así y esa otra cosa tengo que parar esto siento no siento que haya tenido que parar antes pero es que se le iba a ir la batería a esto y eso no es bueno ya se sabe así que bueno vamos a seguir el tiempo corre hasta cuando está la pantalla del mapa así que venga como odio esta parte tío no sabe si va a salir a lo mejor va a ser la cajita también era la caja o sea es que como quieren que sepa que una caja es amenazadora tío es que todo está chulísimo pero es muy poco realista aunque bueno por eso a lo mejor es tan exitoso así que en cierto sentido eso es que va a aparecer un boot paper randy en la caja de madera pone randy también está bien en la dirección su casa en la caja de madera oh dios mí me están apurre pule pule ah 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 ahora ya sabéis que el muñeco de de la posey de pató pero quiere perseguir al dañador así que habrá que salvar a nuestro amigo rand salvando este viejo a nosotros también Ese no va a faltar un árbol chillon como lo conozco ya ¿Ven? Ese es el screamer, es un puto screamer de mierda, como lo odio Ah, no hay sentido, aquí hay un ítem seguro Y de aquí vamos a hacer que nos preparen la salud Ahora tomamos el tiempo, nueve minutos, no está mal, pero tendría que ser más rápido Pues venga, vamos a curarte la salud porque estamos bastante poquitos Bueno, ya sabemos aquí, aquí por si alguien muere Y aquí para mejorarnos Este es como un, esta es la mejor, vamos a ponernos la, esta mina Porque aquí va a ser falta Y bueno, vamos a ir a eso ya No me jodas tío, que eso me va a hacer daño Ah, vale, vale, una escena Rigo, y me van a hacer daño estar las puñetas de la escena, asquerosa Ahora vamos a guardar, que hace falta Y bueno, hasta aquí la parte esta Espero que den like, suscríbanse si quieren más Y hasta la próxima